¿Cuántos de ustedes ocupan ChatGPT? ¿Ocupan o no? No tantos todavía. Les aseguro que en un ratito más yo hoy día le estaba preguntando hoy día le estaba preguntando a ChatGPT sobre unas cuestiones que tengo que hacer en la pega. ¿Qué hacer con la UDI? No me dio la respuesta adecuada. No me dio la respuesta adecuada. El ChatGPT no sabía, pero bueno. Yo pregunté al revés. Así que le voy a preguntar al senador Coloma después qué hacemos.